Gracias, Lore, y rapidito le damos los buenos días a Alejandro Valvi, es uno de los abogados de la defensa de los imputados. Acaba de entrar también la fiscal de Arvinia Viera, que es quien viene llevando adelante esta megacausa denominada Operación Océano, una causa que investiga la posible red de explotación sexual. Valvi, concretamente la audiencia de hoy solicita a la jueza, que me imagino sigue siendo Adriana de los Santos, porque estaba en un periodo allí que tal vez la ascendían, acceder a la totalidad de la carpeta. ¿Cuál es la realidad de las defensas al día de hoy? Sí, bueno, primero buenos días. Es verdad que la doctora de los Santos fue ascendida a un tribunal de apelaciones, pero todavía no ha tenido la veña, por lo cual sigue siendo la jueza de la causa, del expediente. Y entre otras cosas, nosotros pedimos acceso total a los legajos de la fiscalía, que por más que la fiscalía se ha cansado reiteradamente en señalar de que las defensas tenemos todos los elementos que recabó la fiscalía, no es así, no es verdad, hasta públicamente lo ha dicho la señora fiscal, y lamento discrepar con ella, pero la realidad está acá, que venimos a pedir realmente que tengamos acceso a toda la carpeta. ¿Qué tipo de información es a la que no logró acceder? Porque por así se manejaba, por ejemplo, las cuentas bancarias de estas jóvenes. No, fundamentalmente los teléfonos. Acá hay 32 personas formalizadas, y fundamentalmente están formalizadas por la declaración o por la incautación de diversos materiales probatorios con referencia a una de estas chicas, que ya es mayor de edad. Y nosotros por lo menos pedimos tenerle acceso al teléfono de esta chica. No hemos tenido todavía la suerte, después, no sé, llevamos 6, 8 meses atrás de ese bendito teléfono. Entre otras cosas, eso está dispuesto, no es culpa de la fiscalía, sabemos que la publicidad está trabajando en ese tema. Son muchos, digamos, los archivos que tienen los teléfonos, o el teléfono, y no te olvides que esta chica operaba bajo distintos nombres, hasta se hacía pasar por hombre también en algunos casos, para investigar qué compañías o qué amigas estaban en este métier, y también nosotros pedimos, como defensores, determinados métodos probatorios que la fiscalía no nos hizo lugar, y el nuevo código de proceso penal prevé que si la fiscalía no nos hace lugar a esos métodos probatorios, como por ejemplo, el acceso a las cuentas bancarias, porque una de estas chicas, por ejemplo, tenía una cuenta conjunta con la mamá, y tenía una cantidad de miles de pesos con la mamá. Bueno, queremos saber el origen de esos fondos también, por qué la mamá estaba en conocimiento de esos fondos y no se percató, o no denunció, o no habló con su hija. En fin, todas las redes sociales a las que ella accedió, es decir, todas esas cosas son derechos que los abogados tenemos para investigar, también como la fiscalía, los hechos acontecidos en defensa de nuestros clientes. Eso no se nos ha hecho lugar, y por eso esta audiencia de hoy frente a la jueza. Vale, y le agradecemos este contacto previo, esta nueva audiencia, veremos qué es lo que sucede, ¿desestima cuánto tiempo puede llevar la audiencia? No, no sé, no sé, porque estas cosas son muy... Acá se sabe cuánto se entra, pero no cuánto se sale. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, veíamos recién ingresar a la fiscal también, Darvinia Viera, que lleva adelante, como les decía, esta investigación de esta mega causa Operación Océano, que recién lo mencionaba también Alejandro Balbi, abogado defensor de algunos de los imputados, que son 32 hasta el momento las personas que están imputadas por esta causa. Recuerden que hubo procesos abreviados, juicios abreviados, y hay dos condenados por esta causa, son cerca de 20 o más a esta hora las víctimas que han denunciado esta explotación sexual, así que bueno, veremos qué es lo que acontece en las próximas horas. Reiteramos, esta audiencia se da hoy aquí en el juzgado de Juan Carlos Gómez para acceder a esta carpeta y estos datos a los que hacía recién referencia el abogado Alejandro Balbi, son cerca de 8 los abogados que están solicitando también ese acceso a esa información que entienden es fundamental para poder llevar adelante esta investigación. Nosotros nos vamos a despedir por ahora de aquí desde el juzgado de Juan Carlos Gómez en Ciudad Vieja, seguramente retomemos el contacto más adelante si hay alguna novedad. Compañeros, retomamos el contacto desde la puerta del juzgado de Juan Carlos Gómez, donde se está realizando una nueva audiencia en el marco de la Operación Océano, esta investigación que viene llevando adelante la fiscal Darvinia Viera por una presunta red de explotación sexual. Esta audiencia es solicitada por 7 abogados defensores de los imputados, son diligencias de investigación pedidas por estas defensas a la Fiscalía y que aparentemente la Fiscalía les negó a los defensores. En esta audiencia se está debatiendo sobre eso, el escrito como les decía fue presentado en conjunto por 7 defensores, lo primero según se nos ha señalado es que la Fiscalía cuando pidió la formalización de la investigación dijo que contaba con el análisis del celular y de las redes de la principal víctima y de la carpeta, según nos han señalado los abogados, no surge esa pericia. Ustedes escuchaban al abogado Alejandro Balbi previo al ingreso a la audiencia. Por lo que le pide a la jueza que intime a la Fiscalía que brinde esa información u oficie a Interpol para que les den esa información y que informen cuándo fueron realizadas. El otro tema es que el Banco Central informe sobre las cuentas a nombre de las familias de las presuntas víctimas, donde habría cuentas a nombre de familiares de estas chiquilinas y que depositaban el dinero producto del trabajo que aparentemente ejercían. Estos son datos que nos llegan desde los abogados defensores. Por otro lado, se cuestionan las evidencias solicitadas que fueron negadas por Fiscalía. A esta hora ya hicieron uso de la palabra de los abogados defensores, se está pronunciando en la Fiscalía. Hay un debate, está la jueza Adriana de los Santos para dar ganadilla y tomar resolución respecto a este hecho y esta solicitud que hacen siete abogados defensores de los imputados. Nosotros nos despedimos. Siguen ustedes con Más Arriba Gente.